El pasado 14 de enero, Letty Calderón preocupaba a todos sus seguidores al informar que pese a todos los cuidados, varios de los miembros de su familia estaban contagiados con la enfermedad actual y pedía oraciones por ella, al igual que para toda su familia. La actriz estaba siendo atendida en su casa, pero su salud se complicó y tuvo que ser llevada rápidamente para ser atendida en un hospital, así lo comentó el pasado 16 de enero por medio de sus redes sociales. Afortunadamente, Letty Calderón ya se encuentra en su casa, muy feliz en compañía de sus hijos y esperando la pronta recuperación de su papá, quien ha visto muy afectada su salud debido a esta enfermedad. Sin embargo, esta vez fue la misma Letty Calderón quien decidió hablar por primera vez de cómo es su estado actual luego de salir de este hospital. En una reciente entrevista, la actriz dijo, Letty Calderón asegura que vivió momentos muy fuertes, pues estar lejos de sus hijos le resultaba mal. Estaba muy doloroso y a pesar de que ellos también se encuentran contagiados, no presentan ningún síntoma, lo cual la tiene hasta el momento muy feliz. Sobre los cuidados que debe tener en este momento, dijo, Todavía tengo la neumonía, ya estoy oxigenando mucho mejor y en las tardes utilizo el oxígeno y hago ejercicios para mejorar mis pulmones, todo el tiempo recibiendo alimentación muy sana, tomando vitaminas y una medicina para la tos. ¿Qué palabras tendrías en este momento para Letty Calderón? Déjanos tus comentarios. Desde actualidades de hoy enviamos nuestras oraciones por la pronta recuperación de la actriz.